Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contar sobre celebridades y royalties. Jennifer Lawrence va a atender el Oscar este domingo. La actriz estaba preparando para un evento importante. Ella estaba en su salón en Los Ángeles, llevando su vestido. Ella pareció cansada y dormida. Ella podría haber estado en el salón por varias horas. Jennifer was enjoying a nice coffee and checking her cell phone. Foils lined the top of her head as her stylist worked to highlight Jennifer's long, blonde hair. Jennifer, who an Oscar in 2013 and has been nominated three other times, is a presenter at Sunday's 96th Annual Awards show. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale un like y comparta con todos. Si eres nuevo al canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo para hablar sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!